Abrazo grande para Marquito Cristófano, siempre prendido a Carmen Deportiva. Lo bajaban a Brian González, el equipo de Ignacio Ordóñez, que va por arriba a buscar la apertura del tanteado. El placar cerradísimo en el Melo. Creo que lo puede abrir primero Nacional, pero veremos. Va a cero largo por arriba y un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Cerro largo, cerro largo, cerro largo para Mijanoli. ¡Gol! ¡Gol, señores! De cerro largo, yo decía. El placar está cerradísimo. Creía que lo podía abrir Nacional, pero el que abre la puerta primero es cerro largo. Por arriba el envío de la punta izquierda. Llegó Mijanoli para ganar, para meter la cabeza, para despeinarla y descolocar. Y Chazo abre la cuenta, cerro largo. Creo que es inmerecerlo. Mijanoli, el autor del gol. Uno para cerro largo, cero para Nacional. ¡Golazo! De Cololó. El mal de Nacional de estos tiempos. La mala tensión, la mala concentración a la hora de tomar las referencias personales. Nacional vuelve a marcar al hombre. Sin embargo, uno de los jugadores más altos termina con uno que no es tan alto. Ramírez es el que se le acerca a Gianoli. Gianoli, notable demostración técnica de Gianoli para cruzar la bola hacia el otro lado. Un mal que Nacional viene sosteniendo en todo este último tramo de la temporada. Muchas veces no lo pagaba recibiendo goles, pero sí con incomodidades. Una pelota que lo rescata cerro largo cuando la pasaba mal, cuando Nacional era mejor. Bien servida al área. Gianoli cabecea entre Bocanegra y Ramírez. A Ramírez le sacó una cabeza que ya se la saca naturalmente, pero además en el anticipo terminó siendo letal. No puchazo, gana el Arachán. Fútbol por Carver. Estos cabezazos con ese... El gol lo hizo en los 18 minutos. Martín Gianoli por arriba le ganó la defensa de Nacional. Balón por bajo de Zabala. Zabala mete para Bolenta. Bolenta con el balón. Río al pelotazo de Diego. Va el capitán, metió para Castro. Corre por izquierda. Aba, mete centro y está Ramírez Gol. ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional. El colo Ramírez. ¡Gol! De Nacional apareció Ramírez. Apareció el colo. Le ganó al Rafa García. Pelotazo largo y Baez. Baez termina impulsando notablemente la pelota contra el área de Cerro Largo. Se quedó la saga de Cerro Largo. Apareció Ramírez que dice, para yo acá estoy. Puedo seguir haciendo goles en este campeonato. Bueno, ahí está Ramírez que firma el colo. El empate para Nacional. La corrida por izquierda. El centro al medio fue de Baez. Notable. Y el cabezazo limpito. Ganándole a Giannoli. Ganándole al sargento Rafael García. Ramírez, el gol está en 1 a 1 en media hora. ¡Colazo! De Cololo. Para jugar el largo no hay ningún otro futbolista internacional que lo haga tan bien como Diego Polenta. Él destapa una jugada que parecía totalmente oscura. No había chance de poder progresar en la cancha. Un pase largo de unos 60 metros para que se involucrara primero Baez. Y después el movimiento típico de un jugador que habitualmente apuesta por el anticipo como Ramírez. Los goles absolutamente a contramano de los momentos de los equipos en el partido. Cuando era más nacional metió el gol Cerro Largo. Ahora al revés. Le costaba al equipo tricolor salir del shock anímico que había representado el 1 a 0 en contra. Sin embargo, ese pase largo de Polenta perfecto. Un centro extraordinario. Difícil de colocar por parte de Baez y un movimiento goleador del Colo Ramírez para mandarla a guardar. La primera no pudo. La segunda terminó adentro. Solo a Gutiérrez se le podía ocurrir sacarlo del equipo. Fútbol por Carre. Ahora está caído Ramírez. Creo que viene la marina. Arriba el pelotazo por izquierda. Nacional, atención. Habilitado Baez. Está en el área. La toca atrás. Zabala tiene el tanto. Nacional, nacional, nacional. Zabala, Zabala. De nacional, señores, a los 40 minutos. Por izquierda pico habilitado. Gabi Baez fue el paraguayo. Y en el medio estaba el hombre que no tenía una buena tarde noche. Pero es Zabala. Pero tiene esta grifa. Sabe cómo definir. Fue mansa al fondo del arco que comanda esta noche. Gino Santigli. El gol de Didi que dice, bueno, no tuve la mejor noche. Pero cuando tengo que mandarla a guardar, estoy presente. Gol de nacional. Pasa a ganar el bolso en el final. Zabala al gol. Están 2 a 1. Colazo de Cololo. La única duda es la posición de Baez cuando parte otra vez. Un pase espectacular de Diego Polenta. Si le faltaba algo para subir al primer puesto como el jugador de partido, era esto. Después, de vuelta Baez. Teniendo la claridad de saber que no había ni que patear al arco porque no había ángulo. Ni poner la pelota en el área. Había que tocarla hacia atrás. Gol para Zabala. Un gol que lo levanta en un rendimiento avaro. En el momento que más lo necesitaba Nacional, donde más incómodo se sentía, cuando no había pateado al arco, el circuito, pero por escándalo del equipo tricolor, tiene que ver con Polenta y con Baez. Con un zaguero y un lateral. Fueron los más importantes en ofensiva. Otro pase quirúrgico para el futbolista argentino que metió otro buen balón hacia atrás para que Zabala, sin agarrarla de lleno, la termine transformando en un partido flojotez de lo personal en el segundo de Nacional que le puede dar tranquilidad. No tengas dudas, saca Polenta con la de palo. A la mitad de la cancha de la pelota. Marca en el fondo Ferrari. Rivo al bochazo. Mira, le quedó Silveira. Tiene el empate. Ahí está Hugo. Gol, 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 gol. No, no, no. No vale, no vale, no vale, no vale. Levanta la bandera el segundo asistente. Marcelo Alonso. Qué desarmado quedaba en el fondo Nacional. Hugo Silveira la mandaba a guardar. Alonso levanta la bandera. No vale el tanto, hay que ver qué dice el VAR, ¿eh? Sí, hay varias cosas para poder ver. Primero, quien toca la pelota para Silveira. Y después, bueno, ver definitivamente la ubicación de Silveira. Presumo que es una jugada bastante complicada. Recién ahora, Tempil la empieza a mostrar. Siguiendo la ubicación de Silveira, ahí está habilitado. Ahí la toca un jugador de Nacional para atrás. No es de ninguna manera offside. Es un error del asistente. Le van a dar el gol a Cerro Largo. Bueno, sí, claramente, viendo la reiteración. Va a ser gol de Cerro Largo. Va a empatar el partido del minuto. 44, Hugo Silveira, Oscar. No hay ninguna duda de que esto va a terminar siendo gol. Porque, además, hay otra cuestión que habíamos marcado a lo largo, sobre todo el segundo tiempo, cuando iba a arrancar el complemento. Que Cerro Largo, con poco, cuando ponía la bola en la zona importante del área, nos terminaba complicando a Nacional. Y esto es lo que acaba de suceder. Es increíble la reacción del asistente, pero si el VAR actúa de manera correcta, Cerro Largo va a empatar el partido. Bueno, señores. En el VAR está en cabina Diego Dunayec, asistido por Santiago Fernández. Están chequeando el cuarto árbitro de Daniel Rodríguez, que dialoga con el banco de Cerro Largo. Para todos nosotros va a valer el gol. No hay duda. Martín, es gol. Sí, a no ser que haya algo previo en la jugada, pero que no hubiera sido de injerencia del asistente. Los jugadores no corren por el esturbo, como la nueva Chevrolet Montana. Agenda tu test drive en www.rcristofano.com. Pásate por Mizzani y Las Violetas. Bueno, el tiempo está detenido. Dieron cinco minutos de descuento. Esto va hasta los cincuenta. Pero ya hace uno y medio que no se juega, porque el VAR chequea. El VAR traza la azul, traza la roja. Es gol, ¿eh? Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. ¡Gol! Gol, de Cerro Largo, señor. El Hugo, el Hugo, el Hugo. Silveira termina decretando el empate a los cuarenta y cinco minutos. Por el VAR la fueron a chequear. Se equivocó en levantar la bandera de Marcelo Alonso. Y Silveira finalmente la manda al fondo de las piolas. Mirá, mirá cómo queda esto. Dos a dos. Un horror del asistente que privó, en este caso, a Cerro Largo de festejarlo en el momento. Estaba totalmente habilitado. Durmió totalmente Nacional, que nunca prestó atención a la ubicación de Silveira. Golazo de Cololó. Porque además, hay que marcar con claridad. Más allá de que Nacional posicionalmente, desde la postura, lo trataba de ir a buscar, la sensación era que estaba consiguiendo un premio muy grande para lo poco que estaba jugando y el castigo para Cerro Largo era demasiado amplio en una jugada perdida, en una jugada aislada y con el oportunismo de Silveira lo termina empatando. Fútbol por Carve. Y ahora, y ahora, ¿qué va a decir Gutiérrez? Y ahora, ¿qué va a pensar al hincha de Nacional? Y ahora, el anual, ¿cómo va a quedar? Gerardo, dame un informe a Leo. Informantil. Estamos para conectarte. Volvemos para atrás en los números. Bueno, es Nacional, 42 puntos, cuarto en el anual en este momento, 45 el líder Peñarol, defensor y Liverpool tienen 43. Bueno, con este resultado, si mañana gana Peñarol en el anual...